La canción Winded Circle, que la mencionaste hace un rato, que es de las que más views tienen. ¿Hay una historia particular con cómo nace la composición? Esa canción demoró dos años, tres años en hacerse. Demoró un montón, por ahí más o menos. Y ¿por qué es muy importante para nosotros? Es porque justamente engloba todo lo que nosotros decimos y hacemos. Se dice, I can play your game, you decide my fate. O sea, yo puedo jugar tu juego, tú decís mi destino. Pero yo me voy a poner como un ganador hasta hacer de que esto llueva, hasta hacer que tu sueño sea la realidad. Y por eso le decimos justo a nuestros fans que ellos son parte de nuestro Winded Circle, son parte de nuestro círculo ganador. Y es literalmente lo que habla la canción, del círculo de los ganadores. No importa lo que pase, no importa que tengas al frente, tú vas a ir, vas a luchar por tu sueño, tú vas a romper todas esas barreras para lograr todo lo que quieres sin importar el resto y vas a ser parte de tu círculo de ganadores.